Pozo, pozo, no eres el pozo Mucho falca de su pared No te lo voy a desplazar No me podré desplazar Siía No te lo voy a desplazar No me podré desplazar Siía Mucho falca de su pared Dale mami, don, don Yo no me lo pica cuando Te lo pongo Si como, rapido Para mí, rapido Hací, rapido De tu voz para vos Me cuidaré a mi Pero te quedo todo seguro Ya me llena de el pardo ¡Suscríbete al canal!